un brinde con un té bueno pues como veis no estamos en el apartamento estamos en nuestra casa pero venimos a contaros cositas del apartamento sabemos que el otro vídeo os gustó muchísimo y entonces pues por favor no moviles un momento ahora pongo en silencio como os gustó muchísimo pues hemos querido repetir una versión parecida pero esta vez lo vamos a hacer aquí desde casa para explicaros y poneros en situación sobre lo que estuvimos haciendo antes de la reforma gorda del apartamento bueno antes de empezar a explicar tengo que decir que hace poco compré este té de chía que está súper bueno y lo enseñé por instagram y me dijeron que aparte de ponerle agua le pusieron un poquito de leche no lo he probado todavía pero solo con agua está buenísimo yo lo probé un día con la leche estaba muy bueno me gustó mucho la verdad a mí como la leche no me hace mucho aquello lo pongo con agua pero tiene que estar bien pues un domingo viendo una película lloviendo fuera y tomándote uno con leche entra solo buenísimo cuando lo cogimos digamos que queríamos hacerle una reforma ya integral pero sobre la marcha fuimos viendo que no nos iba a dar tiempo básicamente porque en un sitio de costa no se puede hacer reformas en verano es decir que a partir de junio o julio ya hubiéramos tenido que parar y no nos daba tiempo lógicamente acabar para esa fecha entonces pensamos si hacemos algo muy gordo que ensuciemos muchísimo tiramos paredes y no es habitable no lo vamos a poder disfrutar ese verano nosotros así que hicimos como un lavadillo de cara pero aparte sobre la marcha pensamos en que podíamos alquilarlo y así recuperar un poquito de la inversión que hicimos y aprovechar estos ingresos pues para la reforma que haríamos a posteriori entonces la intención pues era hacer la reforma grande en septiembre que ahora ya veréis en el de decorar tu casa como va avanzando y hemos ido haciendo cosas más grandes pero todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un poquito un lavadillo de cara y ahora Iván os va a explicar exactamente que hemos hecho en ese lavadillo para dejar un piso más o menos presentable para poder vivir nosotros y para poder alquilarlo os voy a enseñar como fue quedando el piso por estancias en la época que lo íbamos a alquilar o sea este verano empezamos por el comedor no queríamos hacer tampoco nada que nos implicara hacer luego un trabajo mayor y por eso decidimos no quitar el gotelé en ese entonces y el no quitar el gotelé hizo que tuviéramos que pintar encima de él y desaprovechar de alguna forma la pintura pero bueno lo que hicimos básicamente fue pintar las paredes para dejarlas blanquitas ya que tuvimos que tapar algún que otro agujerillo y entonces se veía un pegote se veía ahí el pegote tapando el agujero entonces para que no se viera eso pues ya pintamos todo de color blanco yo quería decir que en los vídeos del canal ya han visto dos tipos de gotelé en el piso de sus padres cogimos un gotelé que era imposible de quitarlo con una rasqueta costó muchísimo así que tuvimos que alisarlo con una masilla esto lleva un trabajo brutal y luego en el apartamento ya habéis visto que el gotelé sale súper fácil simplemente mojándolo un poquito no hizo falta ni casi mojarlo no, no hace falta realmente lo que había que hacer era con una espatulilla le dabas como con la esquina para intentar levantarlo y una vez cogía un poco de aire ya se despegaba prácticamente solo que esto ya lo habréis visto en el vídeo de decorar tu casa como salía en plan sí, solo ojalá todos fueran así hemos avanzado muchísimo gracias a eso los muebles como veis los quisimos aprovechar porque estaban muy bien bueno, básicamente lo que hicimos es limpiarlo todo y es verdad que no había sofá y entonces era muy incómodo y ¿qué hicimos? iban con eso bueno, fuimos a Wallapop a la aplicación de Wallapop y encontramos este sofá que era un sofá cama encima sí, costó 30 euros y básicamente lo que pasó que como lo habíamos comprado por Wallapop no salía por la puerta y lo tuvimos que sacar por una ventana así es verdad como era planta baja lo sacamos por la ventana y bueno, al final nos lo llevamos a cuestas ¿no? pero estuvo gracioso eso fue un momento bastante épico es suerte que el hombre vivía en una planta baja porque si hubiese vivido en un segundo o un tercero con una cuerda ahí bajando otra cosa que queríamos aprovechar que bueno, aquí lo que hicimos básicamente fue poner cortinas pintar y poco más ya veis que está todo igual hay una vitrina aquí que podéis ver la vitrina al lado de la tele que esa vitrina uff, nos está dando dolor de cabeza porque está súper bien entonces no sabemos si restaurarla y aprovecharla o utilizarla para otros sitios no sabemos qué hacer porque la verdad que la vitrina esa restaurada podría quedar súper chula sí o sea, está súper chula la vitrina me encanta pero con el diseño que he hecho en 3D no veo dónde colocarla porque tengo como la idea muy fija para el comedor y entonces claro me cuesta un poco de ubicar y me da pena porque es que realmente está nueva y está muy chula pero algún sitio la colocaremos no sé si en el piso o la colocaremos aquí en casa pero vamos desde luego usarla la usaremos está muy bien y hay que aprovecharlo aquí se aprovecha todo lo que se puede pues sí aparte es que hemos cogido varios muebles del container que ya lo hemos dicho muchas veces sí del container no bueno para que las personas lo aprovechen y me parece súper buena idea porque a veces tenemos como mucho prejuicio con eso y realmente si tú compras en un centro de segunda mano es lo mismo lo que pasa es que parece que si pagas es diferente pero es que es lo mismo exactamente y a veces muchas cosas las cogen ellos de ahí y luego te las venden en el centro de segunda mano claro y está genial porque le das una segunda vida a un mueble que prácticamente ya iba a ser destruido y para qué vamos a estar fabricando de forma masiva si luego tenemos muchas cosas que podemos aprovechar yo así lo veo no tiene por qué hemos comprado unas mesitas por cierto por 10 euros que ya os las enseñaremos más adelante pero esas las queremos restaurar a ver qué tal quieras tráetela si quieres hostia es que brava está ahí en la entrada y la enseñas bueno no sé si cabe aquí porque ya está ya vengo por aquí mirad la mesita a ver es monísima esta mesita cambiándole el tirador fijándola y cuatro cosas y eso nos ha costado compramos dos porque habían dos 10 euros cada una y mirad qué pasada que está súper bien porque es que es una pasada la mesita y aparte un detallazo y esto se hace en los muebles buenos o sea hay muchos que no lo llegan a hacer y es que fijaos el encajado el sistema de unión entre una madera y la otra me parece súper original y es un detalle ya hemos pensado varios diseños pero tenemos que encontrar el hueco para hacerlo pero la verdad que está súper bien he traído la que pone el precio para que lo veáis mirad 10 euros costó la mesita compramos dos y la idea es ponerla en nuestra habitación de matrimonio si encaja y si no pues la utilizaremos porque a veces pues cuando vienen amigos y demás nos gusta tener una mesita al lado para apoyar las botellas y todo esto y bueno usos les sacaremos porque son muy monas por esta hemos pagado pero seguramente la habrán cogido de algún sitio bueno no si bueno bueno resumiendo que está muy bien la mesita la siguiente es la cocina que hicimos en la cocina que nos encontramos ya visteis que no había fregadero los muebles estaban bien entre comillas para ser aprovechables pues un verano pero la cocina por dentro había muebles que estaban fatal las bisagras estaban fatal las puertas algunas no encajaban bien por mucho que la ajustase no había manera y ya sabéis que la cocina tiene una forma muy rara cambiamos el grifo pusimos un grifo nuevo pusimos el fregadero de segunda mano pero nuevo y para salvar lo que era la zona de la pica pusimos unas placas de PVC que la colocación es súper sencilla ya que simplemente necesitamos un adhesivo lo colocamos por la parte posterior y lo pegamos en la zona donde tengamos entonces no hay que hacer una preparación previa de la base y utilizar mortero para pegarlas ni nada simplemente de una forma fácil podemos hacerlo y aparte lo podemos cortar con úter así que más fácil imposible y poco más la cocina se limpió ultra bien súper bien se puso la junta blanca esta a las baldosas que esto hace un cambio brutal porque está muy sucia así que con este producto se cambia en un momento y se quedan blancas utilizamos el blanqueador de juntas que es a lo que se refiere y cuando le pones el mismo blanqueador de juntas cuando la limpias extiendes este blanqueador a las baldosas y entonces queda como un brillito a la baldosa que antes no lo tenía igual estaban como más mate y al tener este brillito pues le da la sensación de limpieza y de bueno de limpieza básicamente de que está limpio y la cocina poco más hicimos así cogimos una nevera y un microondas pero bueno todo esto lo típico los domésticos que son necesarios en una cocina lo básico digamos para poder ahí sobrevivir luego pasamos a la otra habitación que quedó así como la podéis ver que esta quedó muy mona la verdad con muy poco quedó bastante mona la habitación ya era blanca esta no tenía botelé no 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 era verde la habitación estaba a medio pintar de hecho se dejaron como la cinta puesta y lo cierto es que esta habitación tenía muy buena base porque los muebles que habían eran robustos tenían un color bonito o sea igual eran más antigüillos pero tenían un color bonito y daban bastante contraste al pintarlo de blanco sí ya veis que ha quedado súper mona a mí me parece una habitación que te puedes encontrar en Airbnb o en un hotel en algún apartamentito así vacacional sí le pusimos todos así los tons azules con sus destes y quedó bastante mona la verdad sí pero aquí hubo faena sí aquí hubo faena porque una de las paredes bueno dos paredes tenían humedad bueno la madre también tenía humedad o sea se quitó el papel pintado que tenía muchísimas capas de papel pintado y entonces ya se trató la humedad aparte de con la lejía con algunos productos para el mo y luego se pintó a posteriori con una pintura especial para mo y luego también lo que hicimos fue pintar la ventana ah sí bueno las ventanas estaban ya nos dijimos en el anterior vídeo que eran de madera y estaban muy mal las vamos a cambiar pero es lo que pasa que muchas personas nos preguntaron pero por qué pintáis la ventana si luego la vais a cambiar por unas que tengan mayor aislamiento térmico que en el anterior vídeo dije que eran ventanas de aluminio porque normalmente las casas antiguas pues te encuentras una ventana de aluminio y las actuales pues tienen más ventanas de pvc pero si compras una vivienda de segunda mano es muy probable que tenga una ventana de aluminio en este caso las quisiéramos poner de pvc porque el aislamiento es mayor es una habitación que quedó muy mona a mí personalmente me gustó mucho como quedó también son los detallitos el comprar unas toallas nuevas unas colchas nuevas o sea todo a nivel de edredón colcha cojines todo esto fue nuevo entonces a pesar de utilizar el mobiliario antiguo el hecho de contrastarlo con alguna cosita más actual pues puede dar un aire más moderno igual podríamos incluso un aire vintage ¿no? porque mezcla un poquito estos dos estilos y yo creo que al final el resultado se nota y aunque no ha sido mucha la reforma que se haya hecho pues se ha hecho con cariño y yo creo que se nota en el resultado final la siguiente habitación es la pequeña del apartamento y aquí sí cambio super express la habitación era lila y se pintó blanca porque al ser pequeña no queríamos saturarla con los colores entonces blanco siempre es algo liviano y fresco entonces te queda como más grande a la vista todo es más fácil de combinar también con lo que ya tenemos a pesar de que es muy simple también era pintura que ya teníamos y queríamos aprovechar muchas de las cosas que teníamos porque sabíamos que luego básicamente habrá que volver a pintar entonces ¿para qué comprar una si ya teníamos en casa? este cabecero lo encontramos en un armario de casualidad lo abrimos y dijimos hostia pues aquí hay otro cabecero y entonces ya lo trajimos a esta habitación e intuimos que en su día estaría ahí y luego otra cosa que hicimos fue la cortina si la pones en una ventana que te va para la calle y no quieres que te vean lo bueno que tiene es que te deja entrar mucha luz pero no te deja ver a quien hay dentro que eso es un problema que tenemos con las cortinas me acuerdo en casa cuando empezamos a hacer la reforma de la casa nuestra no encontramos una cortina adecuada para que no sirviese lo que tenemos dentro o sea si pasa alguien por la calle que no te vea pero que te deja pasar luz siempre algunas algo se veía pero es que lo mejor es el precio que costó 10 euros esta cortina entonces por 10 euros era un regalo bueno vaya más cara ocasionalmente las ponen pero cuando las ponen de oferta hay que aprovechar porque luego me parece que eran bastante caretas son caras pero por 10 euros si no 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 están súper bien así que es verdad que son difíciles de montar tiene como muchos pasos y aquí en casa la tenemos en tres sitios de hecho ahora aquí estamos viendo y aquí tenemos una y arriba tenemos en el vestidor y en el comedor y está muy bien porque realmente como las puedes inclinar así o así pues te tapa la vista pero si necesitas luz pues haces así y ya está son del JISC porque si a alguien le interesa estaban en el JISC a esa suerte y si os interesa pues a lo mejor las encontraréis y están por 10 euros la siguiente habitación que la vais a ver por aquí esta es la habitación terracota yo le llamaba así cuando cogimos el piso bueno salmón granate o algo así bueno a mí me gusta decirle terracota porque no sé me parece un color terracota la verdad que no me gustaba nada el color cuando lo cogimos pero no sé que me ha pasado con esta habitación que me gusta es que es el cariño que se le va pillando me gusta como quedó arregladita y tal me gustó como quedó con el color de terracota y es una cosa que a día de hoy ahora me va a costar verla de otra manera muy bien tiene que quedar esta habitación para que no eche de menos esto mira que todas las paredes color terracota este ostras puede pensar yo no lo haría en mi vida y ya te digo cuando entré me horrorizó pero bueno no sé le he cogido un cariño especial aquí no hicimos mucho lo poco que se hizo no realmente una limpieza extrema que había mucha porquería los armarios también y arreglamos los armarios por dentro también pusimos cortina en este caso pusimos cortina opaca porque no porque entraba la luz no tiene persiana digamos exacto es un punto en su contra de que no tenga persiana cuando cambiemos este ventanal pues quizá hacemos algo porque yo soy de los que va a dormir y como entra un rayito de sol por la mañana a las 6 de la mañana ya me he despertado entonces esto es un problema porque no puedo dormir con nada de luz ya veis ahí van con mi pañuelo este que me pongo del cuello para la calle puesto así envuelto en plan como si fuera una especie de momia a ver para que no le den la luz en la cara lo que pillo me lo pongo no yo vampiro a veces le pillo una zapatilla y me la he tenido que poner medio dormido lo que cogía que lo ponía mientras no te pongas un calcetín bueno el calcetín no pasa nada tampoco bueno depende de quien sea no os quiero decir la de cosas que me han puesto en la cara para dormir mejor no sigo por ahí y hay una cosa destacar en esta habitación y es un mueble que hay chulísimo que también me pasa mucho muy parecido como con la vitrina me encanta pero es que la habitación no es demasiado grande como para meter semejante armatoste es una cómoda pero es una cómoda pero que no queda cómoda donde está básicamente entonces bueno seguramente la tenga que sacar aparte la cama la quería más grande es de 1,35 la que hay actualmente y la queríamos de 1,50 también por dar más amplitud y porque el espacio lo permite y prefiero sacrificar la cómoda porque hay bastante espacio en el armario y dejar un poquito la cama más amplia y aparte pues un canapé y así lo que no te entra en el armario pues lo puedes poner debajo de la cama la cosa es que también lo del canapé va bien porque si lo alquilamos podemos ponerle alguna especie de candado y dejar las cosas que necesites ahí dentro tuyas ¿no? o cosas por ejemplo mantas o cosas que hacen como más bulto pero a la hora de alquilarlo pues puedes mantener una zona tuya por decirlo así espérate que funcione el micro a ver porque el micro no sabemos si está apagado no, sí ¿funciona? sí imagínate desde aquí 20 minutos hablando y luego que no vaya el micro lo volvemos a repetir en voz en uf nos doblamos a nosotros mismos nos leemos los labios hola soy Iván ya os digo poco más en esta habitación no se hizo mucho más qué malo está frío esto sí, yo me lo he tenido que beber rápido pero al final me he dejado un poco es estantero ya es que se me ha enfriado y no eso se recalienta y se vuelve a beber quedaría el lavabo limpió profundamente se le dio la piedra blanca la piedra mágica en la bañera el antes y el después de la bañera es súper impresionante o sea de hecho muchísima gente preguntó por la piedra mágica no es mágica creo que es piedra blanca bueno piedra blanca o piedra mágica pero yo creo que se le puede llamar de las dos maneras sí, claro súper piedra piedra pome sí una piedra blanca es un tarrito pero es como un pulimento o algo así podríamos decir lo untas sí, bueno se untas se moja un poquito con agua la esponjita que viene y todo lo que esté rayado en sitios que esté rayado como por ejemplo el fondo de la ducha o la bañera lo que sea lo quita todo o muy sucio para una encimera realmente para cualquier cosa sirve incluso para la ropa para las bambas para las bambas exacto no para la ropa ¿dónde lo vais a poner? ahora lo y luego también hicimos lo del blanqueador de juntas para así luego que las baldosas quedaran súper limpitas también le pusimos papel pintado a los muebles que habían ya que queríamos que pasara ese veranillo con esos muebles yo creo que había habido alguna fuga o algo en el lavabo porque se veían un poco hinchados entonces aprovechamos para taparlos y bueno yo creo que poco más ah bueno la cortina de la ducha ¿te traigo otro té? en plan es que estoy súper cómodo y bueno poco más queda hablar del apartamento este porque ya habéis visto más o menos así es como quedó queda más actuar que hablar ¿cómo? y nada chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy que esto ya se acaba por hoy esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en próximos vídeos nos vemos hasta luego adiós chau